En la frontera entre Nevada y Arizona visitamos una de las presas más grandes del mundo, para continuar después hasta uno de los destinos más famosos de los Estados Unidos, inexplorando el Gran Cañón del Colorado. Entramos en nuestro coche, ponemos música country, tomamos el volante y a disfrutar. Rectas y rectas rodeadas de los desiertos de Nevada, que nos llevan hasta un destino que quedará grabado en nuestra retina. A 48 kilómetros de Las Vegas encontramos la Hoover Dam, una de las presas hidroeléctricas más grandes del mundo, que con 221 metros de altura ayuda a abastecer de electricidad a poblaciones cercanas como Los Ángeles o Las Vegas. Conduciendo desde Las Vegas al Gran Cañón no es difícil encontrar esta presa, simplemente hay que seguir las indicaciones, pone Hoover Dam, y bueno, se llega a un parking que está más o menos en mis espaldas ahora, que cuesta unos 10 dólares, que ahí empiezo a ver ya que este es el precio típico en Estados Unidos por los parkings turísticos. La presa se puede cruzar tanto andando como en coche, pero hombre, yo creo que cruzarla andando tiene su gracia, porque puedes ir disfrutando de las vistas a un lado de toda la presa hacia abajo y al otro del famoso lago, del pantano. Si el puente que tengo detrás no os acaba de convencer o no os impresiona del todo, simplemente hay que echar una mirada hacia abajo. Después de 100 kilómetros de carretera de cabras, estamos aquí en mitad de la nada, en mitad del Gran Cañón del Colorado. Ya veis que no hay nada, bueno, de hecho esto no es el Gran Cañón todavía, esto es el inicio, pero bueno, la carretera está cortada, se me parece que hay obras o que están haciendo algún tipo de mejora, o directamente están haciendo la carretera. Así que aquí estamos, ya ves que estoy totalmente solo, no hay nada a mi alrededor, y estamos esperando a ver si finalmente podremos llegar hasta el Cañón. Y después de varios kilómetros de carreteras de todo tipo, obras y atascos por todas las esquinas, estamos en mitad de la nada en un parking gigantesco, un aeródromo y decenas de helicópteros que salen desde aquí para hacer visitas panorámicas al Cañón del Colorado. Es obligatorio dejar aquí el coche para entrar en el cañón. Después de dejar el coche en el parking, se entra en esta especie de carpa hinchable, que es una macro tienda con recuerdos del Gran Cañón, y al fondo es donde se deben comprar los tickets para poder entrar en el recinto. Ya he pagado unos 43 dólares de entrada, la entrada básica por visitar varias zonas del resort. Ahora tenemos que meternos en uno de estos buses, Hopon-Hopon, para subir y bajar en algunos de los puntos más importantes con esta entrada que tengo aquí. Vamos a ver qué nos espera porque la que hay montada aquí es impresionante. El Gran Cañón del Colorado no es solo esa postal que todo el mundo hemos visto, sino que además es una gran reserva donde indios nativos americanos nos enseñan sus culturas y sus formas de vida. Estoy ahora mismo dentro de un hogan, una típica cabaña de indios nativos americanos, concretamente de los navajos, hechas a partir de madera y de barro, dos elementos de la tierra muy importantes para ellos, tan importantes como que la puerta de entrada esté al este, porque es por donde sale el sol y para ellos es muy importante el comienzo de un nuevo día. Hemos visto muchas películas y documentales acerca de este lugar, así que me temo que las expectativas son altas. Sin embargo, tengo la intuición de que cuando lo tengamos delante, nos quedaremos sin palabras. Son malas carreteras y es un recorrido largo desde Las Vegas hasta aquí. Aparte, la entrada es cara, el transporte es caro, pero de verdad, todo merece la pena por llegar hasta este punto y tener delante de tus ojos el Gran Cañón del Colorado. Es evidente que si sufrís de vértigo, este no es vuestro lugar, pero aún así, ¿no os gusta? Si el hambre te sorprende aquí en mitad del Gran Cañón, no te preocupes porque hay una cafetería aquí muy bien preparada y que los precios, la verdad, no son muy abusivos, me lo esperaba mucho peor. Por 7,75 un sándwich de pollo, aquí en mitad de la nada, no está mal. El autobús en el que se recorre la reserva tiene tres paradas, una de ellas es en un poblado que ni siquiera me he bajado porque no me llamaba la atención, el segundo es el famoso Skywalk, la pasarela de cristal, que creo que tampoco merece la pena, y el tercero es donde estoy ahora, que efectivamente este sí que es el verdadero Gran Cañón. Esto es genial. Me gustaría decir algo también, y es que esto no es un parque temático, esto es un lugar natural. Entonces la peligrosidad es real, esto no es como una montaña cruzada que todo está controlado. No crucéis determinadas líneas porque es realmente peligroso y han llegado a pasar accidentes. He visto gentes haciendo barbaridades aquí, por favor, sé que vosotros no. ¿Sabéis la sensación de cuando llegáis a un sitio y es como si nos quisierais ir? Bueno, pues es lo que me está pasando a mí ahora mismo en este lugar. Es que es impresionante mirar detrás el arbolito este que parece que lo han puesto a propósito, el río Colorado al fondo, es una pasada. Como diría mis amigos mexicanos, está muy padre, realmente chido. Puede que el hombre no tenga alas, pero sentir el mundo bajo nuestros pies, subidos en una pequeña roca en lo alto de la inmensidad, nos hace admirar la grandiosidad de nuestro planeta, que a veces olvidamos y a la que, sin embargo, pertenecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!